Buenos días, muchas gracias una vez más por la asistencia a esta convocatoria de presentación de nuestro nuevo futbolista, Ruimán. Hemos conseguido su contratación por una temporada y la verdad es que estamos muy contentos. Es un jugador que dentro de su juventud, todavía tiene 29 años, tiene un largo recorrido en la categoría, en segunda división A. Creemos además que tiene mucho futuro y que puede darnos un muy buen rendimiento durante esta temporada. Es un central lateral zurdo, puedo jugar de lateral izquierdo, puedo jugar de central y vamos, yo así lo entiendo y la verdad es que es un jugador que ha demostrado ya ampliamente tener condiciones para poder ayudarnos mucho. Sí que es cierto que la temporada pasada tuvo un serio contratiempo, ¿verdad, Ruimán? Con su lesión en la rodilla, hasta entonces había tenido una trayectoria muy buena y bueno, pues tuvo que interrumpirla por su lesión el año pasado. Pero bueno, al final de la temporada ya estaba recuperado, yo personalmente estuve viéndole contra el Oviedo y partidos en los que estuvo a muy buena altura y bueno, pues consideramos que está ya plenamente recuperado, ¿verdad, Ruimán? De sus molestias y lógicamente, pues una vez superada esta lesión, pues entendemos que nos puede dar un gran rendimiento. Sin más dilación, le paso la palabra a Ruimán para que vosotros le pregunteis todo lo que esténis oportuno. Bueno, pues bienvenido. Primero, acumulas prácticamente ocho temporadas en segunda división consecutiva, es decir, que experiencia es lo que puedes aportar a un equipo tan joven como es el Mirandés, ¿no? Sí, buenos días entre todos, muchas gracias por el recibimiento y la verdad que, como tú bien comentas, es una de las cosas que este verano tenía en mi cabeza, ¿no? Sabía que iba a ser difícil que saliera algo por lo que comentó, por la lesión que tuve el año pasado y que estuve nueve meses apartado y a pesar de estar la segunda vuelta a tope, pues tampoco tuve la oportunidad de jugar demasiados partidos y es un poco complicado, ¿no? El que pudiera parecer algo. Pero sí es verdad que uno pensaba que también tiene una dilatada experiencia en la categoría y eso puede también ser un factor a favor y, bueno, en esta ocasión pues ha salido bien. He venido aquí con muchas ganas, con mucha ilusión y como tú bien dices, aportar pues todos estos años mi experiencia, ayudar a los compañeros y aparte de ese grado también aprender, ¿no? Porque hoy en día sí es verdad que puede ganar la experiencia, pero siempre hay muchas cosas por aprender, ya sea del míster como de los compañeros, ¿no? Ya tengan en menor medida más jóvenes o más mayores. Aprendemos todo, nos ayudamos entre todos, que es lo importante, ¿no? Estabas ahora enseñando, ¿no? Las sesiones del AFE, así que es una buena noticia y haber concretado el mensaje por el dinero, ¿no? Sí, bueno, la verdad que fue todo el mismo día, ¿no? Y a mí me incorporaron a las sesiones AFE y fue cuando, cuando pues el míster habló con mi agente y se llevó un acuerdo y muy ilusionado, ¿no? Yo ya me había apuntado ahí porque tenía alguna cosita del extranjero que podía salir, ya tenía un poco el pensamiento de que me iba a ir de aquí y la verdad que este crecimiento pues me ha dado la oportunidad de seguir aquí, ¿no? Ya que uno tiene una familia y quieras o no, cuando te va afuera pues es más complicado. Y eso, con muchas ganas de aportar todas mis cualidades al equipo, ayudar a mis compañeros y, como te digo, de volver a sentirme, entre comillas, futbolista, ya que después de la lesión pues he jugado solo unos, dos, tres partidos y he venido aquí para demostrar que me he quedado bien y que voy a demostrar todo lo que tengo, todas mis cualidades, todo mi trabajo para, como te dije, ayudar mucho al equipo. ¿Cómo han sido estas primeras tomas de contacto con nuestros compañeros? Pues muy bien, ¿no? Ya hoy en día la toma de contacto con los compañeros, ya conocen de otros equipos, el año pasado coincidí con dos de ellos y en cuestión de días ya como si fueran de toda la vida, ¿no? La verdad que en casi todos los clubes, los compañeros siempre te suelen a... el tema de adaptación es muy rápido y suelen ayudarte mucho, ¿no? Ahora principalmente es eso, ayudarme un poco a la ciudad, a conseguir pues todo lo que tenga que conseguir y en el terreno de juego pues ayudarme lo antes posible al sistema del míster, a la forma de jugar y un poco pues coger ese ritmo, ¿no? Que me falta de entrenamiento. No sé si nos podrías contar un poco la visión que tenías de tú desde fuera y si ha cambiado algo ahora que estás dentro. Bueno, todavía es un poco pronto, ¿no? Para comentarte de esto, pero la visión que tengo de afuera es que es un equipo que juega la pelota, que lo que he visto cuando juego contra ellos o cuando he visto en los partidos televisados pues me gusta su filosofía de juego. Si es verdad que, como bien comenta el míster, es un sistema entre comillas atípico de la forma de jugar o de llevar a cabo, pero es muy interesante y si se consigue, como él nos ha comentado, confiar y llevar a cabo esa filosofía es muy efectivo. Entonces, desde fuera lo he visto muy bien, por eso es una de las cosas que he decidido venir aquí. Y nada, el frío, eso me costó un poquito decidirlo, pero bueno. Si es verdad que hoy en día el trabajo es el trabajo y lo que cuenta es lo que haces ahí y no lo que hay por fuera, ¿no? Entonces, da igual jugar en qué condiciones, sino simplemente jugar a hacer lo que te gusta y hacerlo bien, claro. Sí, bueno, hemos coincidido, ¿no? Casualidades, yo pienso que son casualidades porque al fin y al cabo hoy en día conozco a muchos compañeros, ¿no? Porque hay muchos equipos, coincidimos muchas veces y si no es de un equipo será de otro. Entonces, el míster se habrá fijado bien en ellos, como en mí y bueno, yo que he compartido vestuario con ellos, los he visto como muy buenos jugadores y que puedan aportar mucho. De hecho, creo que lo están haciendo en los amistosos que han jugado y nada, es muy bien adaptarme antes. Ellos me están ayudando, encima no tengo coche y demás y me están ayudando de un lado a otro y la verdad que es muy contento en eso. Carlos, hablabas de un jugador versátil que puede envolverse tanto de central como de lateral. ¿Con qué idea preestablecida le ves, jugando de central, más de lateral o según las circunstancias de cada partido, cada momento? Sí, bueno, a nosotros nos interesa tener un lateral izquierdo o zurdo, como es el caso de Ruimán y que si además puede adaptarse a otra posición, pues mejor, ¿no? Y bueno, yo, vamos, a Ruimán le veo como un jugador que para la manera de jugar que tenemos nosotros, pues nos viene muy bien, nos viene, nos viene, es profeso para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y bueno, además, pues un poco lo que, al hilo de lo que hemos comentado alguna vez, tenemos un equipo muy joven, un equipo muy joven y nos viene bien, pues compensar un poco, ¿eh? Con alguna incorporación, pues, de jugadores como es el caso de Ruimán, que todavía es joven, ¿no? No se puede considerar un veterano, un jugador de 29 años, pero sí que, que bueno, que como habéis dicho, pues acumula mucha experiencia, o desde muy joven he empezado a jugar en segunda división y bueno, pues yo creo que nos puede venir bien para compensar un poco, pues esa juventud que tenemos en el equipo. ¿Ese es el octavo refuerzo del equipo? Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la estructura del equipo queda fichado un portero, ¿eh? O, pues bueno, si se incorpora con un jugador más ya será por el jugador que pueda, que pueda venir, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista de la estructura y hasta el equipo hecho, eh, a excepción, lógicamente, el portero que tenemos que incorporar. ¿Puede influir la lesión de Raiz en el que era la competición de la plantilla? Bueno, a eso, hay que esperar a que se hagan las pruebas esta tarde, ver la, la resolución de las pruebas y, bueno, pues ver un poco cómo, cómo está. Somos optimistas, ¿eh? Parece que, no, parece que en principio que no es tan grave como parecía y, bueno, pues hay que esperar. ¿Provención ha entrenado ya con el equipo? ¿Tiene alguna molestia? Tiene, tiene molestias todavía y, bueno, es una lesión totalmente diferente, eh, y, bueno, pues vamos a esperar un poco a ver si se recupera. ¿Tiene un chazo también, no? ¿Se ha dejado ya el tono? Un elongamiento. Bueno, yo es que no quiero hablar de cuestiones técnicas, ¿no? Pero, bueno, un estiramiento, ¿no? Y, bueno, pues hay que esperar a que, a ver si vuelve a coger el tono muscular.